Llevo fuerte, llevo contento de estar una temporada más con mis tomateros y llevo deseoso de otro campeonato. Bueno, yo creo que me empezaron a dar juego el año pasado y me empecé a sentir muy bien, me desenvolví tremendo, la afición me arropó desde el primer momento, entonces cada vez fui agarrando más confianza y como dices, un momento histórico para mí y para la organización, muy contento, muy contento de haber logrado todo eso con este equipo. No, pues mira, ahora que mencionas lo de los campeonatos, con el único equipo que me ha tocado ser campeón ha sido con los tomateros, entonces el primer campeonato que tuve con los tomateros no tuve mucha actividad y es muy diferente tener un campeonato sin tener actividad a teniendo, a sabiendo que fuiste parte, que contribuiste hacia el campeonato, pues entonces es una sensación que no te puedo decir, es lo mejor del béisbol, lo mejor ser los últimos en la loma brincando, entonces es algo indescriptible. Bueno, pues primero que nada establecerme bien, tener juego en este equipo, ganarme la titularidad y claro, por el equipo no hay otro objetivo que no sea el tricampeonato. Así es, pues yo les digo que esperen mucho este equipo este año, el equipo se está armando muy bien, somos, pues yo creo que la gran mayoría del año pasado, un equipo muy unido con experiencia en playoffs y unido, entonces que esperen mucho en esta temporada porque vamos con todo. Y de igual manera les agradezco todo el apoyo que han tenido hacia mí.